Los saludos de esta semana son para Urimelian99 Hola Migue, me saludas en tu próximo video, please Lut Edel, ¿Cómo se llama tu canal de Youtube? Y así me suscribo y le doy la campanita Paula Nontoa, tus ojos son muy lindos Karen T21, me encanta suger algún día te pueda conocer Maxi Barreto 2002, ya me suscribí Laura Cruz 2919, saludos desde Cali, Colombia Lorena Biasus, por Dios que bello BM5...5, estoy suscrita a tu canal Aylin Pascual, saludos Miguel Si quieren aparecer en un próximo video, solo comenta Ahora si, empecemos Ay, que chimba, parce Hola gente, ¿Cómo están? Soy Miguel Gutiérrez Para el video de esta semana vamos a darle choques de eléctricos A las personas con este iPhone No olviden suscribirse al canal, denle like Y comencemos Oye, que pena me podrías Alcanzar un momento con el celular Porfa, que pena contigo Ay, qué ¿Qué pasó? Ay, qué chorizo Los parques, lo pasas harto Lo quiero Unos momentos después Ay, cua puta Ay, marica, vas a reír Ay, cua puta Oye, ¿Puedes alcanzar el celular? Qué pena contigo ¿Qué pasó? Ay, yo quería verlo ¿Qué? ¿Qué? Oye Les presentamos El metacho Parcero No podría alcanzar Es sin dudar Qué pena Muchas gracias Uy, par Sí, me pasó corriente Parque, paro Los tres mosqueteros Y el pendejo La que no siente Los señores Las mejores amigas Chicas Chicas Chicas, chicas Pueden alcanzar Porfa, el celular Qué pena Contigo Muchas gracias ¿Cuánto? ¿Qué pasó? ¿Pasó mucho? Oye, mira Es para un canal de YouTube No hay lo que aparece Te pusiste rojo El que no deja grabar Listo Listo Pero córrete un poquito Un momento Que ahí vienen Unas chicas No, no, no Bueno, gente Este fue el video De esta semana No olviden Suscribirse al canal Síganme en mis redes sociales Si tienen algún reto Lo que sea Lo haré Nos vemos Hasta la próxima Chao Chao